¡Hola chicos! Bienvenidos al en directo directo hasta tu hogar del Tropo Museo Interactivo Tijuana Mi nombre es Gugu y nuevamente te acompaño esta vez desde la comodidad de tu hogar con un experimento muy fácil de hacer, muy sencillo de replicar en tu hogar y con materiales y utensilios muy sencillos, así es El día de hoy vamos a poner un experimento en el que vamos a poner a prueba nuevamente ese principio en el cual decimos si un objeto flota o no flota que depende más que nada de un principio que se llama densidad así es, una característica que se tiene que cumplir entre el cuerpo y entre el líquido que nos está sosteniendo, de por qué flotan los barcos mucho de eso nos explicamos con experimentos de este tipo y pues obviamente solamente vamos a necesitar tres componentes para hacer este experimento así es, vamos a ocupar en un principio pues vamos a ocupar una naranja porque el día de hoy el experimento se llama la naranja submarina y para hacerlo a gran escala para que tu lo puedas ver o lo puedas apreciar mejor en este video lo vamos a hacer en un florero bastante grande es más, de acá un florero bastante grande para que lo pueda captar muy bien la cámara pero tú también lo puedes hacer en un vaso o lo puedes hacer también en un recipiente o florero de cristal que sea un poco más chico, no pasa nada, pero que quepa perfectamente bien la naranja ahorita te vas a dar cuenta de qué estamos haciendo y aquí son solamente dos componentes, me falta el tercero que es el agua ¿estás listo? vamos a comenzar pero antes de comenzar te voy a pedir amablemente que le des compartir aquí en la parte de abajo nuestro video para que más personas se enteren acerca de lo que está pasando aquí en el museo que seguimos compartiendo con ustedes actividades de ciencia, arte y tecnología y que estamos abiertos sábados y domingos, así es todo nuestro contenido por redes es para mantenernos activos y mantenernos vigentes en cuanto a contenido pero estamos abiertos sábados y domingos de 11 de la mañana a 5 de la tarde si quieres agendar tus boletos, más adelante te puedo decir cómo bueno, pero vamos al experimento, vamos, 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 vamos muy bien, ya que tenemos ya todos nuestros componentes listos para este experimento vamos a actuar ahora tenemos el florero pero este está lleno de agua ¿te das cuenta? ahí está, ahí está ahí está, no vamos a hacer como tal una ilusión óptica con él aunque miren, ahí se mira lo que hemos visto en otros experimentos ¿qué es lo que vamos a hacer? poner a prueba la naranja submarina al principio obviamente vamos a aventar la naranja al agua común y corriente así como ella está con todos sus componentes es decir el ente completo de la naranja y observamos que la naranja pues está flotando en este momento es algo que a lo mejor tú ya te esperabas la naranja está flotando pero ¿qué pasará entonces si a esa naranja le quitamos un poquito de peso? vamos a decir pues está la tensión superficial del agua que la está sosteniendo por ahí la naranja está moviendo el agua, está manteniéndose flotando entonces ¿qué te parece? nada más está saliendo una parte de la naranja queremos que salga toda, que flote toda así que vamos a quitarle un poquito de peso a la naranja ¿qué te parece? vamos a quitarle un poquito de peso es decir vamos a quitarle la armadura que tiene la naranja así que vamos a empezar a pelar la naranja en este momento bien facilito que este es un experimento que incluso puedes hacer pasar como o sea como un truco de magia pero tú les das la explicación de la explicación científica detrás de todo esto predistirigitación me hace falta un poquito de trabajo con esa pronunciación pero al final de cuentas estamos en un indirecto vamos a quitarle esta armadura a esta naranja si te fijas estoy utilizando la misma naranja y me estoy dando el tiempo en este video para que tú observes que estoy haciendo lo mismo que hicimos hace rato con el mismo fruto sale que no lo estoy cambiando de ninguna manera listo ya tiene menos peso esto ya debería flotar más arriba muy bien a ver vamos a darle 3 2 entonces cuando tú veas que flota cuando tú veas que flota que flota que flota no está flotando te diste cuenta que barbaridad pero si le quitamos peso y si ahora tiene menos peso ¿no debería flotar más? ah es que ocurre algo interesante vamos por la naranja vamos por la naranja antes de que se lo quiera y le vamos a ponerla muy bien ¿qué es lo que pasa con esta naranja? al principio vamos a tomar un poquito de toalla de pastel por acá al principio esta naranja con toda esa armadura únicamente no tiene una cáscara que sea un completamente uniforme o que esté o que esté haciendo la pesada un poquito más no esta cáscara tiene un montón de compartimentos en los que tiene algunos otros líquidos y algunos de esos también tienen aire la naranja junto con su cáscara en conjunto es menos denso que el agua que está aquí adentro o el agua que tú utilizarías en este experimento en algún vaso, en un jarrón o lo que fuera como es menos denso por eso tiene la habilidad de flotar por eso puede flotar menos densidad del cuerpo entonces el ente completo menos densidad entonces ahora sí puede flotar porque el agua es más denso que el cuerpo que estamos sumergiendo ¿sale? pero al momento en el que tú le quitas la cáscara le quitas todas esas pues bondades o esas esas características que tenía propias de la cáscara le quitas los compartimentos, le quitas todo eso que tenía y el ente completo sin la cáscara resulta que por la glucosa y por los demás componentes que tiene este este ente completo sin la cáscara es mucho más denso que el agua por al ser más denso al ser más denso se va a hundir así como lo llegaste a ver aunque por ahí da un poquito de vueltas y todo lo que tú quieras no va a tener la habilidad de subir hasta acá ¿por qué? porque le quitaste todo el ente completo que la hacía menos densa junto con la cáscara entonces tú me dirás ¿eso no es algo contradictorio? ¿no es como que la física está jugando en este momento con nosotros? no, recuerda que el hecho de que un objeto sea más grande por el hecho de tener cáscara y por el hecho de que sea más pequeño por el hecho de no tenerla no tiene nada que ver cuando estamos hablando de densidades o de si un cuerpo puede flotar o no puede flotar hay algunas personas como yo que no tenemos como esa facilidad para flotar en el agua sin embargo un buque, un barco o incluso un crucero que son mucho más grandes muchos más pesados pero ellos sí tienen la habilidad de flotar ¿por qué? por la forma en la que están compuestos del ente completo es menos denso que el agua también por toda el agua que mueven toda la extensión que mueven con su casco de esa manera ellos aprenden a jugar con el cuerpo de agua donde están sumergiendo igual imagínate un poquito más no importa el peso o el tamaño de una persona al momento de que quiere flotar dentro de un cuerpo de agua porque cuando tú te pones un flotador ya sea de chaleco o un flotador ya sea de una llanta estás agregando más tamaño y más peso a ti solamente que en ese momento tú con el flotador son menos densos que el agua y te aprovechas obviamente de todos los compartimentos de aire que quedan atrapados en el flotador que tú cociniste ¿te das cuenta? este experimento es tan fácil que lo puedes hacer en un 2x3 y con la misma naranja o mandarina porque también se puede hacer con mandarina va a resultar muy impresionante para las personas del hogar ¿listo? si te gustó danos la reacción que a ti más te guste aquí a este vídeo y compártelo eso nos va a ayudar mucho para que más personas se enteren acerca de lo que estamos haciendo aquí en el museo del trompo yo me voy, mi nombre es G.U. me voy a comer esta naranja que está aquí adentro mucho metida en el agua así que nos vemos en el próximo en directo directo hasta tu hogar hasta luego